Ya estamos de regreso, cinco de la tarde con treinta minutos en el centro de la República Mexicana, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues ayer en el Senado de la República, que se ubica ya en Paseo de la Reforma e Insurgentes, estuvieron hasta bastante tarde y estaban tomando la decisión de ver quién iba a ser el que iba a mandar para este siguiente periodo ordinario. Perdón, disculpe usted por la tos que traigo y le comentaba que decidieron que fuera el Senado, discúlpeme, el Senador Ernesto Cordero. Debido a esta situación, bueno, resulta que solamente estaban pocos senadores de Acción Nacional y sacaron adelante esta votación gracias a las otras fracciones parlamentarias. Lo que llamó la atención fue que no estuvo el resto de los senadores panistas. Para no hacerle el cuento largo, resulta que hoy llamaron, tengo entendido que llamaron ahí a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a los senadores, pues para ver cómo había estado el asunto. Después sacaron un comunicado, el Sen panista, pues para reprobar esta situación. Por eso nos hemos comunicado con el senador Jorge Luis Preciado, precisamente del PAN, para que nos platique qué fue lo que pasó. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muchas gracias, senador. A ver, le pregunto así de manera clara y directa, ¿qué pasó ahí en el Sen? ¿Les jalaron las orejas? ¿Qué pasó, senador? Cuéntenos. Bueno, algo muy sencillo. Mira, el PRI quería agandallar, como se dice, tanto la mesa directiva como la junta de coordinación política, cosa que no había pasado en los últimos 17 años. Entonces el PAN empezó a dar una batalla porque eso no sucediera y finalmente logramos que se dieran en la presidencia de la mesa directiva del Senado. Nosotros hicimos una propuesta que fue la senadora Adriana Dávila y la senadora Laura Rojas y el PRI decide que no sea una mujer quien encabece la mesa directiva, cuando realmente ya teníamos ese acuerdo. Y finalmente nosotros insistimos en nuestra propuesta porque realmente es la facultad del grupo parlamentario proponer a quien uno considera que se deben encabezar esos esfuerzos. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos ese planteamiento del PRI y para sorpresa nuestra, resulta que ya estaban negociando en la parte de al lado con cinco senadores del PAN, pues la traición al partido y la traición al grupo parlamentario que mayoritariamente había elegido a estas senadoras. Y obviamente, ya con esa traición, el PRI con sus 62 legisladores más los cinco del PAN, pues se atrevieron a instalar una mesa directiva con senadores del PAN, pero que son afines al partido revolucionario institucional, como lo es el señor Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil. Bueno, pero ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Porque finalmente vamos iniciando, vamos a iniciar lo que es el periodo ordinario de sesiones, un periodo sin lugar a dudas importantísimo para sacar adelante muchas iniciativas y también la parte política porque, bueno, se van definiendo inclusive los grupos, quién va a apoyar a quién en diferentes posiciones, y me parece que Acción Nacional tendría que ir unido por los objetivos que tiene en 2018. ¿Cómo ve este senador? Bueno, yo creo que al PRI le salió más barato negociar con estos senadores que apoyar con todo el grupo parlamentario, porque 33 senadores respaldamos la propuesta que hizo nuestro grupo para la mesa directiva, encabezada por mujeres, iba a ser la primera vez, la segunda vez en más de 100 años que una mujer encabeza el Senado, y sin embargo, bueno, con este al vaso del PRI aliado a los traidores del PAN, pues obviamente se hicieron en la mesa directiva, pero no con panistas, sino con senadores que salieron del PAN como senadores, pero que finalmente están obedeciendo a las órdenes de Peña Nieto. De acuerdo. A ver, ¿y qué va a pasar en dos sentidos? ¿Qué va a pasar con estos senadores que usted está mencionando? Y finalmente, pues cuál va a ser la postura del partido, me refiero a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que deben ser sancionados, porque obviamente no puedes estar en el Partido de Acción Nacional y estar votando todas con el PRI, por un lado, y por otro lado, pues bueno, tendrán que ser los comités estatales los que tomen la decisión si hubo una violación a nuestros estatutos, como creo que lo fue, para que puedan ser expulsados del partido. Por lo pronto, no tendrían cara, serían demasiado sinvergüenza si se tuvieran que presentar a nuestro grupo parlamentario sabiendo que traicionaron la voluntad de la mayoría, porque 33 senadores de los 38 que somos, votamos por una opción distinta para la mesa directiva, y estos hombres en lo oscurito negociaron con el PRI para beneficiarse directamente. De acuerdo, oiga, dicen algunos analistas, ¿no?, que estos, este pequeño grupo de senadores representan al calderonismo, ¿usted qué opina? Bueno, yo no creo que representen al presidente Calderón, lo que sí es cierto es que cuatro de ellos fueron, tres de ellos fueron secretarios de Estado con él, y uno fue su secretario particular. Es una coincidencia, lo que pasa es que se les olvidó que el sexenio del PAN, pues terminó hace cinco años, y que no les gobierna el PRI, entonces no tendrían por qué seguir de colaboracionistas, pero no se han dado cuenta de ello, y pues siguen apoyando al presidente Peña Nieto en sus políticas, y por supuesto siguen, este, pues tratando de que las iniciativas del PRI gobierno salgan adelante. Entonces, más vale estar despejados, y van a apoyar al PRI, pues que lo hagan abiertamente, que todo el mundo sepa que son el PRI, y no que los tengamos acá incrustados en el PAN, y votando con el PRI, porque eso confunde a la gente. De acuerdo, senador, pues le agradecemos mucho su participación aquí en el Punto Crítico, y lo esperamos en próximos días, porque yo creo que vale la pena ahí ampliar más este tema, y otros más que tienen que ver para sacar adelante muchas iniciativas que le van a beneficiar a México. ¿Qué le parece? Pues por supuesto, el día que ustedes gusten, gracias a todas las órdenes. Muy bien, senador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ándale pues.